Pueblo de Venezuela, Presidente Guaidó, estamos atendiendo a su llamado de unirnos a la unidad nacional. Su mano a ella lo hemos hecho siempre cuando hemos sido convocados. Hoy no creemos en la consulta popular. Esta es inviable y no nos va a llevar al cese de la usurpación a un gobierno de transición y mucho menos a unas elecciones libres. Razón por la cual asimismo estamos rechazando eternizar al auxiliarazgo bajo la continuidad administrativa ya que esto no es legal. Y si no es legal, en el día de mañana vamos a perder el respaldo internacional. Vamos a construir una salida a una verdadera unidad nacional que nos lleve a un solo gobierno, a un solo presidente, pero desde Milaflores, que se ha ejercido desde Venezuela y no queremos ni dos gobiernos, ni dos presidentes que en nada le han servido a la crisis y la vida indigna del venezolano. Cuente con el Partido Centro Democrático, pero bajo este esquema y este escenario de liberación nacional.